Hoy que me siento solo, pregunto a mis amigos, si acaso la he mirado Se sabe su camino, confiado en su cariño, jamás me preocupaba Al darle mis caricias, al fin ella me amaba Pero en aquella noche me dio la despedida, me dijo yo me marcho por no agrandar tu vida Por eso me pregunto, al evocar su nombre, si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Hay quienes me platican, que alguna vez la vieron llorando de tristeza Por culpa de mi amor, por eso me pregunto, al evocar su nombre, si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Hay quienes me platican, que alguna vez la vieron llorando de tristeza Por culpa de mi amor, por culpa de mi amor, y ahora me pregunto, al evocar su nombre, si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre